Buenas a todos, ya queda menos para terminar este primer mes de 2024 y vamos a empezar por un top de 22 juegos que los usuarios de Real o Virtual están esperando por ver este mismo año. Seguramente alguno se retrase, tal vez alguno se cancele y esperemos que sea con el juego nuevo que ni siquiera conozcamos aún. Pero bueno, vamos a ello. Empezamos este top con el puesto número 22, uno de los juegos de los que literalmente no hemos visto nada. Un juego basado en el famoso personaje de Batman y de parte de los desarrolladores del juego Iron Man UR. En el puesto 21, Underdogs. Este falta menos para verlo, concretamente el muy próximo 25 de enero. Un rollo en la vez de lucha entre mechs, con un estilo cel-sharing la mar de interesante. En el puesto 20, Soul of Cairo. Un bonito juego estilo Metroidvania en tercera persona donde manejamos a una rana Ronin que apunta a tener un apartado artístico muy, muy cuidado. En el puesto 19, Max Mostar. Volvemos a otro juego en tercera persona. En este caso uno de plataforma que nos sorprende viniendo de los creadores del superfamoso Richie's Black. En el puesto 18, Just Dance VR. La famosa franquicia de juegos de baile de Ubisoft que fue anunciada como exclusiva para la Pico 4 y que sabemos que sigue en desarrollo. Esperamos ver lo que sea. En el puesto 17, Memorium. Survival horror de ciencia ficción de parte de Patin 8, los creadores del famoso mob de BioShock VR para Half-Life Alyx. Se espera este año que salga para Quest y PC VR. En el puesto 16, Bootstrap Island. Survival rogelite ambientado en una isla tropical anejada del mundo pero llena de misterio. Y en el siglo XVI, en acceso anticipado para PC, el próximo febrero. En el puesto 15, Stranger Things VR. El juego basado de la famosa serie de televisión que esperábamos para 2023 pero que por cosas extrañas decidió cancelar esa fecha. Lo seguimos esperando para este año. En el puesto 14, The Bars. Un juego de acción a toda velocidad con parkour, disparos e incluso conducción ambientado en un futuro post apocalíptico y con campaña para un jugar. En el puesto 13 tenemos a Thrill of the Fight 2, la segunda parte del muy conocido simulador de boxeo. Apenas conocemos detalles del juego, calvo que está en desarrollo que tendrá en modo multijugador. En el puesto 12 nos encontramos con Zero Caliber 2, grano a continuación directo del original con modo campaña y cooperativo además de jugador contra jugador. Y mucha acción para los videos. En el puesto 11 esperamos a Tomb Explorer VR. Un juego donde podremos ejercer sed de arqueólogos al estilo Indiana Jones, explorando ruinas y buscando antiguas reliquias y artefactos. En el puesto 10 y ya entramos en los 10 más esperados, Wanderer, The Fragment of Fates. Esta prematura versión remasterizada o remaquiada del Wanderer de hace un par de años, donde resolvemos puzzles y viajes por el tiempo. En el puesto 9, Into the Radius 2. La continuación de este anómalo juego para jugar en solitario, por modo cooperativo se espera este año que llegue en acceso en titular. En el puesto 8, Gunman Contracts Standalone. Nuevo juego que se basa en un mod del mismo nombre para Alyx, en el que ejerceremos como sicarios manejando con mucho arte nuestras armas. Se espera para el primer trimestre del año. En el puesto 7 tenemos a Into the Radius Nex VR. Si no sufre otro retraso, este año deberíamos ver esta aventura espacial y transhumanista con una trama basada en conquistar la eternidad. Todo ello con acción y rompecabezas para alinear el juego. En el puesto 6, Arkane Age. Aventura para un jugador en el que tendremos que combatir con espadas y armas de fuego en un planeta en proceso de terraformación, en unos escenarios casi más de fantasía que de ciencia origen. En el puesto 5, GTA San Andreas. Muchos no perdamos la esperanza. Y este año será el año. Ya verán qué fin. Pero lo cierto es que desde que se anunció no me he vuelto a saber absolutamente nada de él. En el puesto 4 tenemos a Attack on Titan VR. Unbreakable. Juego basado en el famoso anime del mismo nombre. Son muchos los que tienen ganas de balancearse entre trejados y gigantes de nudo con cara de haber dormido poco. Y entramos al top 3 de los juegos más esperados. Aliens The Survivor. Del cual promete ser una secuela espiritual del aterrador Alien Isolation. Seguimos sin ver nada del juego y solo sabemos que sigue en desarrollo. En el puesto número 2, Ballet Storm VR. Juego que de hecho ya habrá salido para cuando venga este top. Acción muy loca y clásico que todos esperamos que sea un buen port a realidad virtual. Y acabamos el top. Con el número 1, el más esperado. ¿Cómo se pronuncia esto? Behemoth. The Skyrange Interactive. Juego que ya sufrió un retraso de un año completo. Una aventura de acción y combate con toques de RPG. Y bueno, me despido. Yo soy de los que espero que me sorprendan y los juegos más buenos ni siquiera los estamos visionando aún. Pero no estamos en lista. Esperemos no llevarnos muchas decisiones con ello. Y sí, mucha alegría. Si os ha hecho gracia el top, se pueden suscribir al canal, darle un like, activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario si quieres decirnos que juego es el que estás esperando más. Y si pueden y quieren, apóyennos a través de Patreon. Saludos a los Robianos y que la realidad os se eleve. ¡Gracias!